Estos uñuelos son muy sencillos de hacer, solamente el bicarbonato y el agua, que te emplara el agua y la leche y metas por mitad. Yo tenía un puchero que tenía un agujero que era con lo que hacían los uñuelos pero se me rompió y ahora lo hago por unos embudinos pequeños. Tengo 90 años ya y siempre los he hecho. Mi madre y toda mi familia hacían uñuelos para el desayuno. Vivimos en Torre de Don Miguel y nos gusta pasear por sus calles. Conocemos a todo el mundo y nos sentimos como en una gran casa, donde las puertas están abiertas y al otro lado siempre hay una mano amiga. Aquí toda la gente se conoce y es divertido porque casi todo el mundo tiene un mote. Este año, por el 8 de marzo, le pusieron los nombres de mujeres del pueblo en alguna de las calles. Mujeres que no saldrán en los libros de historia, ni han ocupado tiempo en informativos, pero que nos han legado un pueblo maravilloso y miles de historias de superación, sacrificio y esfuerzo. Nuestras abuelas nos cuentan muchas de esas historias. A muchas las conocemos y otras ya solo quedan en el recuerdo. Pero ese espíritu permanece en nosotras y nos gustaría compartirlo contigo. Solamente tenían 30.000 pesetas ahorradas. Con esas 30.000 pesetas se hizo en las estanterías, se compró la báscula de pesar, mostrador y algunos botes de leche, de azúcar, lo más principal. Y a tu 85 años despachando en la tienda, haciendo todas sus cuentas a mano, lo mismo sumaba, dividía, hacía todo a mano. Una vida muy entregada, muy sacrificada, pero también a la vez muy satisfactoria porque comías de lo tuyo. No había bolsas, no había plásticos, no había... Yo te estoy hablando de una época en que yo recuerdo de pequeña que no había cubo de basura en mi casa. Con siete años me quitaron de la escuela para ir a llevar agua para hacer una panadería que hizo mis padres. Y no volví a ir a la escuela hasta los 12 años. Y a los 12 años me llevaron a una maestra nada más para que me enseñara a hacer cuentas. Porque antiguamente mi madre siempre cuando sembraba, siempre decía, hay que recoger siempre lo mejor para sembrar para el año que viene. Entonces yo, como eso lo he vivido, pues lo sigo haciendo. De los mejores tomates que hay, de los mejores pimientos que hay, voy cogiendo la semilla, la voy guardando y pongo del año 2000 en un papelito escrito para que sepa lo que es. Mi madre se casó con 28 y vio que su marido trabajaba mucho en el campo y no... Había pocos medios, no se sacaba dinero. Entonces su padre le ofreció, dice, oye, pues quédate tú con los caramelos que nosotros nos quedamos con la carnicería. Y después tenía que subirle el pan desde la panadería en una banasta, aquí arriba a la cabeza, a casa y a los puestos que teníamos para repartirle el pan. Íbamos a la fuente a buscarle el agua, llevaba una botija en la cabeza con una arrollera que llamábamos, la ponía en la botija, después otra así en el cuadril y otra en la mano. Me subía 28 escaleras, que tenía la casa de mi madre, 28 escaleras. Una mujer luchadora, luchadora, a los 85 años cuando ya cayó mal le detectaron un tumor y ella no lo sabía pero ya no tenía fuerzas ni para andar ni para nada y me decía tráeme las cuentas, tráeme las cuentas a mediodía que yo las voy pasando aquí en casa y le traía las cuentas porque ella si no lloraba, si no lloraba, decía que si ella iba a ser una inútil, que si no quería vivir. Y había que sembrar en el huerto, traer las cosas y por eso estas cosas las hacíamos allí nosotras en la calle de las vecinas. Y allí nos enseñaban que éramos como esta nieta mía, nos enseñaban cómo teníamos que hacer las cosas. Hacía de todo, desde turrón, almendras garrapiñadas, figuritas de azúcar caliente, hacían figuritas, barquillos en pequeño, conos de barquillos, obleas, cabello de ángel, calabaza, bueno hacía de todo. Sufrió mucho en la vida como todas, mucho trabajo, era una persona muy constante, era muy entregada al público porque hoy día aún si preguntas por ella se sigue acordando muchísima gente. Por ahora, por febrero o marzo, cuando ya se acababan las aceitunas, tenía que desacupar las tinajas para volver a echar las nuevas. Entonces, esa mierda que quedaba abajo, que se llaman las borras, con eso ya se hacía el jabón. Cuando deshacía el aceite, se dejaba en la tinaja y al año siguiente se desacupaba y con eso que se hicieron las borras, se hacía el jabón. Si era de borras del molino, que era del hondonajo del aceite y cuando se deshacía, esa no se le echaba agua, nada más las borras. Y se hacía siempre por el mes de marzo o abril, porque es cuando la aceituna se deshacía y la gente se… era la fiesta de bienvenida cuando se hacían los dulces y cuando se hacían el jabón para fregar las casas y las cosas. Nos juntábamos los abuelos, los padres y los niños. Allí todos sentados en el suelo, allí cada uno contaba, los mayores nos contaban anécdotas de antes, cuentos, chistes y nosotros también contábamos lo que sabíamos y nos lo pasábamos muy bien. Y luego también salíamos a la calle, hacíamos labores. En verano, pues yo qué sé, las mujeres salían, cosían, antes se zurcía mucho los cartetines y todo eso, ellas y las mujeres estaban cosiendo, nosotros también hacíamos ganchillos, aprendíamos a hacer jerseys, esas cosas ya no existen, ya no se veía la gente en la calle como antes y eso era muy bonito también. Hasta en el serano, porque entonces no había televisión, así que se hablaban de las cosas del pueblo, de las cosas de la familia y de esas cosas, sí. Bueno, he hecho en falta de la vida de antes, he hecho en falta a mi madre. Mi madre era una persona y, bueno, es que le puede preguntar usted a cualquier persona del pueblo, a cualquiera, no creo que haya nadie que le dijera una palabra mala. Mi madre era una persona, un ser maravilloso, he hecho mucho de menos a mis padres y he hecho también de menos mucho la tienda, porque ha sido mi vida entera. Hombre, pues a mi madre la primera, a ella la primera. Pues eso, esa armonía que había entre las personas y las cosas que no hay ahora. Ahora podemos hablar, ser muy educados, ser muy listos, tener muchas carreras, pero no tenemos armonía. No existe esa... Yo recuerdo los vecinos, iba a matar un cerdo y venían todos los vecinos a echar una mano, a ayudar, a lo que se podía, a ayudar, a ayudar, siempre a ayudar. Luego a comer, pero siempre a ayudar. Ahora no, ahora no. Se ha perdido mucha humanidad. Hombre, la vida de antes que era más familiar que hoy día. Hoy día, antes toda la gente por las noches se iba uno... Bueno, en casa de mi madre, todas las vecinas se venían allí, la ayudaban a desgranar los flejones estos, a las mazarocas, a ensartalar los piques. Antieras más familiar. Hoy parece que es que nos tenemos envidia, porque si yo tengo algo, pues de dónde le ha venido, vamos a suponer. Y si tengo mucho y no lo conservo, pues mira, tiene mucho y lo está derrotando. Hoy día yo creo que la gente te critica, lo criticamos por todo, porque yo también me puedo meter en ello. Pero antiguamente es que era muy familiar y echaba de menos, y la familia, que yo creo que nos queríamos más que ahora. No sé, porque hoy día yo creo que solamente... ¿Por qué te quiero Andrés? Por el interés. Eso es lo que más he hecho yo en falta, porque no hay cariño como había antes. El amor que teníamos antes, toda la familia una con otra no lo había. Y hoy hay mucha envidia y entonces no había envidia ninguna. Era una vida más sana que no la de hoy día, porque la vida de hoy día no es como aquella. No había un duro, pero había cariño y había amor. Yo a las nuevas generaciones, el consejo que yo le daría es que no vieran tanto móvil, ni tanta televisión, que aprendieran a hacer muchos dibujos, a hacer muchas cosas. Deben saber de dónde vienen y escucharnos, porque si nos escuchan las cosas nuestras van a aprender mucho. ¿Dónde van los chavales? A lo fácil, lo fácil para ellos que ahora mismo, las ciudades. Y es así, la ilusión de muchos jóvenes es esa. La ilusión nuestra no puede ser aquí, pues tenemos que ir a buscarla a otro lado. Y eso da mucha pena, la verdad. La verdad es que si yo por una parte los entiendo. Emigró mucha gente, sí, emigró mucha gente, pero muchos quedamos aquí. Que nos ha sido difícil, pues bueno. Pero bueno, aquí estamos. En un pueblo viene una persona y no se muere de hambre. Porque ahora mismo sales al campo y vienes para casa con la barriga llena. Que si naranja, que si limones, que si miel, pero que si melocotones. Ahora empieza dentro de poco, que si sandías, melones, ciruelas, tomates, pimiento. En el campo siempre hay la culpa a comer. Y el campo está tirado por tierra. Y es el que da. Y el que nos sube arriba. Porque si el campo para, se para todo. Ahora nos conocemos un poco más. Conoces un poco más lo esencial de Torre de Don Miguel. En nosotras queda la responsabilidad de cuidar su legado. De mirar al futuro con optimismo. Y poner nuestro granito de arena para que este pedazo de mundo sea un mundo mejor. El canto que elgua es tan vievable y se damos patrón en tus bodas grandaderas. Vamos a dar la información después de todo el lado. Este kuin Liliana Gracias por ver el video